la verdad que muy bien el grupo se se ve muy unido y como digo siempre nunca me veo dentro de los 11 sino que tengo que trabajar para eso la verdad que venir a sevilla es impresionante es un cambio muy grande de donde estaba y quiero hacerlo lo máximo posible para para lograr cosas importantes y puede poner la nabas puede ponerla no jura atrás para sus o el paso interior la toca rakiti pisar ya sus o para la banda el gol de acuña el 1-0 en el 70 ya que la esquina de acuña que iba y justo al sitio despeje en la viene acuña en la pelea con messi bien el huevo va cayendo le hicieron falta pero él la aguanta brutal lo de acuña así que el bueno final lo termina tirando otra vez messi así pita la falta brutal lo del huevo acuña a pelota para el sevilla un futbolista de otra pasta de lo que yo siempre quiero con la elástica de mi equipo acuña cerca de la divisoria se gira ante josan el centro del huevo acuña segundo palo de john el rechante para marcos acuña en el banderita la pelota quiere recortar que bien siga acuña con la pelota en la pelea línea de fondo el centro de acuña segundo palo salta asuncio a 7 de la primera parte el centro de acuña a ver quién remata acuña ejecuta acuña en la pelota remate de siri al villarreal y mira el robo mira el robo y se va acuña y y y Ahí va al centro de Acuña, Rafa Mircabecea. Al Villarreal, mira el robo, mira el robo. Y se va Acuña para poner Acuña, segundo para el campo. Gol, 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 gol. ¡Gooooool! ¡Con la firma argentina! El robo de Acuña. Se marchó lo mismo, perfecto. Este para Acuña, Acuña que avanza, que se quiere ir por fuera de Damián, se va de Damián, vuelve a ponerse Damián. Vuelve a irse a Acuña ¡Alzale, Damián! ¡Qué dolor de muelas! ¿Cómo está? ¡Madre mía! ¡Qué confianza en sí mismo tiene Acuña! Es un jugador importantísimo Mira la grada, escuchen la grada del Sánchez Piguá El aplauso a Acuña Va a habilitar a Rakirich en la frontal Abre rápido para los campos Lateral del área verde y blanca A la frontal para Acuña Le pega el huevo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El grupo se nota que es muy unido Y la verdad que me hicieron sentir parte del primer momento Y la verdad que eso te ayuda un montón a la adaptación ¡Gol, gol, gol, gol gol, gol, gol! Atún ¡Y sauté a los hel euros! En la vuelta